Saludos mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. El padre Antonio Fortea advierte del grave peligro para la iglesia en el camino sinodal de Alemania. El padre José Antonio Fortea, el famoso teólogo español, hizo una advertencia sobre el grave peligro para la iglesia católica que puede causar el polémico camino sinodal en Alemania. En el artículo titulado, Hacia dónde va la iglesia alemana, el padre Fortea señaló que si observamos la historia de la iglesia, comprobaremos que el camino sinodal es algo querido por Dios. Pero no siempre los concilios dieron como resultado un fruto recto. El teólogo español advirtió que un sinodo o un concilio, cualquier reunión eclesiástica, puede ser encauzada de un modo excesivo e ilegítimo, puede existir presiones. Y a eso hay que añadir que un concilio regional o un sinodo provincial no tiene necesariamente que ser expresión de la fe de la iglesia, añadió el padre Fortea. El camino sinodal de Alemania es un polémico proceso en el que participan obispos y laicos de este país para tratar temas como el ejercicio del poder, la moral sexual, el sacerdocio y el papel de las mujeres en la iglesia. Este proceso comenzó el primero de diciembre del 2019 y está programado para que culmine en febrero de este año. Diversos católicos han expresado su preocupación por el rumbo que ha seguido el camino sinodal alemán y han advertido sobre el riesgo de un sisma con la iglesia católica. El padre Fortea indicó en su artículo que si un sinodo regional tiene asegurada la asistencia del Espíritu Santo, pero no tiene asegurado que el resultado final sea indudable expresión de la fe de la iglesia. En un cónclave, por ejemplo, la asistencia del Espíritu Santo está garantizada, pero eso no significa que los purpurados atiendan a la voz de Dios. La elección de un sumo papa no necesariamente es la expresión de lo que quiera Dios. Para el sacerdote español, esto precisamente muestra que la escucha del Espíritu es absolutamente necesaria. De esa escucha dependerá que el resultado sea o no expresión de la voluntad de Dios. Lamento romper cierta visión acerca de los sinodos como algo absoluto, pero la historia de la iglesia es clara. Solo los concilios universales, en unión con el romano papa, tiene asegurada la infalibilidad. Esa ha sido la tradición constante de la iglesia, precisó el padre Antonio Fortea. Por ello, continúo, los participantes del sinodo alemán deben hacerse conscientes de su propia fabilidad, tanto personal como colectiva. Ellos no pueden desligarse de la estructura de la verdad que es el, podríamos llamarlo así, sinodo universal. El padre Fortea también indica que como no nos pondremos de acuerdo en que entra o no dentro de la fe, al menos hay que aceptar la estructura eclesial para la custodia de la fe establecida. En la iglesia, por el mismo Jesucristo, mientras estuvo sobre la tierra. Si no se acepta ese orden esclesial universal, el sinodo inicia sus deliberaciones en un punto de partida descentrado. Lo que se estaría deliberando no es tal o cual cuestión moral o bíblica, sino el mismo ser de la iglesia. La capacidad de la iglesia para salvaguardar la fe entregada por Cristo, precisó el padre Fortea. El padre Fortea también dice que lejos de ser un tradicionalista, considera que la teología debe avanzar dentro de una evolución homogénea del dogma. Mis posiciones son progresistas, pero de un progresismo que cree en el depósito de la fe, indicó el padre. Pero si el progresismo supone la revolución, es decir, la demolición de los pilares que sustentan nuestra conexión con una verdad pretérita, inalterable, entonces que no cuenten conmigo en ese incendio expresó. El sacerdote señaló, El sinodo alemán, por muy democrático que sea, no puede obligarme, remarcó. El padre Fortea señaló que todos los integrantes del sinodo deben aceptar que forman parte de una familia y que un cierto número de votos no podrá obligar a la iglesia de los cinco continentes a creer o no en una cosa, pues las cuestiones debatidas en esa reunión germana afectan directamente a lo que es verdad en la iglesia. La iglesia se ha equivocado al enseñar universalmente tal o cual cosa, pregunta el padre. El famoso teólogo español reiteró que soy progresista dentro de la tradición, pero precisó que sería ingenuo no darse cuenta de que las cuestiones morales que se han planteado afectan de lleno al concepto de magisterio en la iglesia católica. De otra forma advirtió, Muchos alemanes estarían cayendo en el mismo error eclesial que la iglesia cota en el siglo V, cuando se separó de la comunión, o que la iglesia almenia cuando rompió en el siglo VII, o los viejos católicos en el siglo XIX. ¡Gracias!